muy bienvenido yo soy amigo bill como siempre día tras día les voy trayendo parte de lo que es el evento de tendencias combativa y en este caso nos toca la parte número 4 vale se llama la pelea del siglo vale en este día voy a mostrarles lo que es esta pelea del siglo que básicamente no es más que bueno antes de mostrarles lo que pide en lo que es la misión voy a mostrarles el equipo que estoy llevando que son un sin que ganyu y bárbara si no tienen a ganyu pueden usar creo que pueden usar a diona o pueden cambiar si no tienen a chong yu pueden cambiarlo por porque a ella vale yo me cae ya no me gusta no lo tengo leviado así que no me interesa vale en cuanto a los tipos agua pues si tienen a tartaglia si tienen en este caso yo llevo a bárbara y a shinkyu en especial deben de poner atención si tienen a shinkyu porque shinkyu les permite defenderse son los monstruos que vamos a enfrentar chicos son guardianes por lo cual hay que tener un poquito de cuidado cómo funciona este evento son guardianes en las ruinas como ya mencioné parece sencillo suena sencillo que se llama que básicamente los ataques normales cargados van a ser 50% de daño siempre y cuando mantengamos congelado a un enemigo para mantenerlos congelados como ya hemos visto antes tenemos que tener prácticamente prácticamente un equipo de agua y hielo vale en este caso llevo 2 y 2 porque es más fácil en este caso la ventaja de tener crío pues es que me va a dar 15% más de crítico lo de reducción no me interesa porque realmente no nos vamos a enfrentar a un enemigo electro y lo de reducción de agua pues realmente no nos sirve porque aquí solamente para aumentar la curación no es que no sirva pero tampoco es como que sea necesario en el evento vale repito si no tienen a ganyu y lo hacen completamente fruto play yo en este caso tengo a ganyu pueden usar o si tienen a kiki pues a kiki si tienen a diona pues a diona y si no pues acá ella vale pero si es importante que traigan por lo menos dos críos y un agua si quieren cambiar a bárbara por bennet también lo pueden hacer el problema de cambiarlo a bennet es que bennet va a aplicar lo que es la reacción de ay dios hoy tal vez y descongelado no recuerdo exactamente cómo se llama se me fue el nombre con lo cual pues obviamente los va a descongelar y eso no les va a convenir por la siguiente razón que vamos a ver en el evento de hoy vale recuerden por favor algo importantísimo que note en este evento y en casi todos ellos procuren traer siempre a todos sus personajes con sus ulti porque usted debe entrar directamente a dañar hacer el máximo daño para que pueda sacar el evento lo más rápido posible vale así que vamos a empezar caso contrario puede llegar inclusive a fallar y eso no lo queremos vale entramos directamente con todos los ultis que puedan sin miedo no se preocupe en este caso el único que no voy a usar es el de bárbara porque pues obviamente por obvias razones yo creo que todos entienden que bárbara pues su ulti es de curación no es de daño la razón de por qué tener todo todos los poderes completo es porque precisamente acabo con estos dos y el tiempo es muy poco y yo de por si no tengo mucho daño vale y no tengo una reacción como tal si es necesario que yo traiga dos aguas como tal no no es necesario vale pero pues si va a aliviar el trabajo vale pueden hacerlo sin los hielos también el problema de hacerlo sin los hielos es que no van a tener la bonificación del 50% de daño y tampoco los van a poder estar congelando y al no estarlo congelando pues obviamente les van a hacer más daño como tal los personajes como pueden ver en este caso no se mueven casi pero es por esa razón porque yo estoy usando mucha agua en este caso dos de tipo agua y me falta uno vale ya lo intenté sin agua también repito se puede hacer sin usar dos hielos y los agua pero procuren traer los ultis activos vale porque si no es muy complejo como pueden ver a mí me van a quedar poquitos minutos con lo cual es muy complicado pasarlo vale en este caso los pasos sencillos porque obviamente traía dos hielos pero igual y no es necesario vale bien chicos ese sido el evento espero les haya gustado nada más les muestro rápidamente mi equipo si alguien no tiene duda de qué carajo traigo en el caso de shinky probablemente de shinky de changyu trae traigo la espada esa la argento estelar y realmente a mí me gusta es una buena espada inclusive quisiera mejorar a nivel 5 tengo para mejorarla pero no he mejorado si el set de gladiador al completo el bono de nobleza porque como no traigo a que hasta pueden ver que no lo tengo mejorado en caso de ganio traigo el set de hielo el set de crío pueden usar también el set de donde está este de aquí el del errante también le funciona a esta como se llama ay dios a ganio pero pues bueno es más para daño específico a los acabas o las partes y por último el de bárbara como pueden ver no tiene ninguna mejora inclusive el que había quitado la copa así que si usted lo tiene o tiene un equipo mejor pues bueno adelante puedo meterle así un equipo de agua así también lo pueden meter de agua así que no les pasa nada vale bien chico espero les haya gustado esta pequeña guía de este evento si tiene alguna duda déjenme en los comentarios y si quieren que lo pruebe con alguna formación especial porque es lo que usted tiene pues me dice y con mucho gusto tratar de comparar mis personajes o tratar de sacar los personajes que usted quiere hacer el evento y tratar de hacerlo así que bueno chicos yo soy me despido nos vemos hasta la próxima no sin antes decirles saludos se han hecho muchas ganas de su estudio y nos vemos y nos vemos en el próximo video bye